Otra vez la nostalgia Todavía tus besos queman Sigues en mi piel Tu amor es mi mal Es mi mayor ansiedad Y cada vez que te marchas Me pregunto una vez más Y ahora como te olvido No sé vivir conmigo No amarte es un castigo que me mata Me haces tanta falta Y ahora como te olvido Me siento tan perdido Es que te necesito como el agua Y aunque debo no te puedo ya dejar Empezó como un juego Escondidos de los demás En tu mundo soy el secreto Que tienes que ocultar Lo que hacemos por vernos Nadie lo puede imaginar Yo quisiera cuando te tengo Podernos escapar Tu amor es mi mal Es mi mayor ansiedad Y cada vez que te marchas Te pregunto una vez más Y ahora como te olvido Y ahora como te olvido No sé vivir conmigo Amarte es un castigo que me mata Me haces tanta falta Y ahora como te olvido Me siento tan perdido Es que te necesito como el agua Y aunque debo no te puedo ya dejar Oh, como te olvido No sé vivir conmigo No amarte es un castigo que me mata Me haces tanta falta Y ahora como te olvido Me siento tan perdido Oh, es que te necesito como el agua Y aunque debo no te puedo ya dejar Ay, ahora como te olvido Ay, ahora como te olvido